buenos días gentes qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para mi canal miren pues qué bonito se ve aquí con una vegetación antes no tienen idea cómo se siente de fresco todo aquí miren aquí está este clavel es una flor diferente pues aquí vamos de camino para y para la casa de janet ahí vamos a mostrarle a qué vamos ahora solo voy un ratito nada más gente porque está temprano tengo que regresar a hacer almuerzo entonces aquí vamos gente ya me vieron bastante ausente gente del canal porque no sé me ha dado quizás dengue gente porque aquí anda dando eso este hasta estaba falleciendo demasiados niños por causa de esa enfermedad por el dengue estado súper mal de la de la fiebre pero ya ya andamos bien al 100 bueno así en quizás no pero andamos bien y aquí vamos de camino pero este camino está reliso horrible está aquí porque aquí también es uno para de llover gente una llovedera unos huracanes terribles entonces por eso no estamos saliendo pero aquí les vamos a mostrar aprovechando que en la mañana amanece un poquito claro y este porque en la tarde ya no se puede salir ahí les vamos a mostrar a que vamos porque no voy a quebrar aquí que está demasiado listo donde quedan muy grandes que me pega aquí no puedo poner el pie bien cabal bueno pues gente ya vamos a cortar los elotes pero me puse las botas del cuñado pero no puedo caminar con ellas porque me quedan demasiado grandes y me quedan muy flojas de aquí ves y está bien listo vos pues sí y está por la bonita ah mientras ya empezaron los focotes de corona pero aquí siempre los comen las al día para vos sí y los maduros ni sirven no saber qué es lo que es lo que tienen es que como fíjate que van a mariposas hay que hasta los mariposas los arruinan mire pues esto es uno de corona y tiene bastantes mariposas es de nosotros como unos 10 siempre pero este es el palo viejo por lo menos tiene bastantes es un rico con tantas zonas tenia tiempo de no salir así pero tiempo mira pues esa como que es una mosquita amarilla o sea que mira este miren pues gente así así los comen los animales miren si miren está bien rico con tantas zonas pueden comer miren la chuflera hay aquí o sí sí y este todo esto tiene en brazos de tu papá sí pero con estas botas de verdad tende que ir a una y dices a ti que un par de esas voy a comprar comprar aquel día que ellos ni me quedaron pues sí es que vos para que en dejas pide tende que comprar pero estamos en guita sí pero tienen cosas para que están con ellos estas creadas de tu papá sí no, 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 no nosotros el día ya estamos con flan que vamos a sembrar el trono y nada que sembrar sí veces poquita mel bueno pues gente venimos aquí a traer elote ellos siempre el cuñado siempre siembra aquí cerquita de la casa porque ahí está la casa de ellos entonces vamos a ir a cortar unos ahorita para hacer unos tamaritos no trajimos polvo para volar la mano así que vámonos acompáñense puñazo tan tierno dice la llana porque parejo cortaron y no salían bien tiernitos ya normal parejo ya le ha quedado chiquita la mejor sí tomame una foto cortadita con una foto ya cortamos estos miren gente y ya está ya porque no vamos a acordar mucho porque no vamos a poder llevar después para la calle y 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 a fernando le van a decir y y le ha hecho un hoyito allí porque él tiene problemas en una de sus piernas y porque no le molesta se le ha hecho la la botita el hoyito a la bota la el mismo golpe que se dio aquel día tiene no le ha sanado a tu papá quizás por la misma enfermedad que tiene por la trombosis que yo sentí que los quería comprar algo pesadito para andar así y y y y y pero a la niña no le molesta no se compró ella vamos a cortar más ahí aquí hago el poco miren este está muy grande miren pues gente después de tanto trabajo de tantas madrugaderas de tantas mojadas asoleadas este ya empieza a ver el fruto uno del trabajo ya disfrutar de la cosecha y bueno y es un largo proceso porque igual ahorita solo se está disfrutando de los elotes y después si ya la propia que la de granada la tapizcada empezando por la doblada después la tapizcada y luego la la de granada todavía falta un buen poco de trabajo miren gente ya se está poniendo la oscurana miren allá arriba juela mira allá arriba como se puso llave si no nos apuramos nosotros vamos a mojar allá abajo así se ve un poquito claro la zona costera pero igual ya está bajando la oscurana y lo peor que allá abajo llueve y se llenan todas las calles y nosotros aquí solo la es la de llovedera y un montón de rayos que caen pero ya terminamos de cortar los elotes con esto para coserlos vos o corto más bueno pues gente ya nos vamos aquí llevamos para coser y allá llevamos para los tamalitos este rápido los cortamos los surcos son pequeños y están ya o sea se van cortando parejo cuando se corta así que se va buscando el más bueno cuesta cortar más entonces ya nos vamos a ver si aguantamos llegar a la calle si como ya se va llové yo las otras botas que tenía que se me habían regalado eran bien suaves para andar así pero bien rápido me arruinaron porque ni año hace que no nos mandaron ajá desde aquí va a tu lado para abajo si es que así tan verde que bueno pues gente vamos a a dejar este video hasta aquí porque si no nos apuramos nos vamos a mojar el chistilis y no vamos a poder subir ahí para arriba entonces espero que les guste este video y nos vemos en un próximo así que bien y si no vamos a mojar